contra la enfermedad COVID-19, y vamos a ver lo que se conoce hasta el momento. El presidente habló de unas 20 millones de vacunas para la República Dominicana, una parte con AstraZeneca, otra parte con Pfizer, unos 2 millones de vacunas a través de un programa de la OMS. Según el presidente, Luis Abinader, en las próximas semanas llegarán al país las dosis de la vacuna. Como bien sabemos, las autoridades de salud pública se encuentran trabajando para controlar el rebote de contagio por el cual atravesamos. Este texto no me gusta. A pesar de la urgencia de la vacunación y de que en varios escenarios, tanto el presidente como la vicepresidenta Raquel Ortega han dado detalles de la adquisición de la misma, hasta el momento no se ha dado a conocer los detalles del protocolo para la aplicación de la misma. Solo se dará prioridad al personal médico, es decir, el personal que está en la línea de fuego. Sobre este particular, ayer el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, manifestó que se ha reunido con la vicepresidenta Raquel Peña para hablar sobre las posibilidades de utilizar los centros de votaciones como centros de vacunación. Sería interesante porque todo el mundo sabe dónde está su centro de votación y tú sabes a dónde acudir. La cuestión sería... Y podría hacerse, con el perdón tuyo, podría hacerse, con el padrón electoral, podría hacerse de manera que está alfabéticamente organizado, podría hacerse de esa forma. Ya tú sabes que el día... Vamos a poner un ejemplo. El día 15 de mayo le toca a la J, ahí va tú. Sí. Eso, miren... Ah, no, la tú es la L, porque es por apellido. Arranca ahí mismo con tu opinión al respecto del tema. No, no, eso. Yo pienso que sí, que creo que Román Jaques tiene razón cuando ofrece las facilidades de la Junta para la vacunación. Lo del protocolo es importante que se establezca y que se aclare, porque ahorita comienzan los privilegios. Este es un país donde a la gente le gusta mucho un estar adelante o estar delante. Y ustedes lo ven en la... En el manejo de un vehículo de motor, usted se desfija. Cuando todos estamos en una fila esperando porque hay un obstáculo ahí adelante, siempre hay un... un... No voy a decir el nombre. Un ciudadano, un conductor que se mete por la izquierda porque quiere cruzar adelante. Y así somos todos y en todo. Entonces, ahorita comienza el tema de que no, que a los conductores de vehículos públicos, porque ellos hay que vacunarlos primero. No, eso puede hacerse mediante el mecanismo idéntico a la votación. Incluso no va a tomar tanto tiempo porque poner una vacuna, no creo yo que se lleve... ¿Qué tiempo se toma poner una vacuna? ¿Dos minutos, tres minutos? Ponle cinco. Ok. Ponle cinco. Entonces, yo pienso que sería una muy buena salida y que aclara la situación, despeja las posibilidades de atropellamiento, de confusión, de filas largas, etc. Miren, al respecto, yo no le puedo pedir eso al gobierno actual, pero sería lo ideal que nosotros tuviéramos el país organizado. Es decir, que a través de una plataforma digital tú sepas dónde está cada quien y de hecho tú sepas quiénes son los vulnerables. Yo le decía al gobierno pasado, durante el inicio de la pandemia, que si se hacía una investigación profunda, se podía identificar quiénes eran los más vulnerables. Y eso está ahí. ¿Por qué yo le digo esto? Porque nosotros lo hicimos. O sea, nosotros lo hicimos. Nosotros, en el año 2017, hicimos un levantamiento en una comunidad de unos 600 habitantes, 576 por ahí habitantes, y yo te puedo decir, amado, y eso escríbelo, si yo busco en ese trabajo de investigación que nosotros realizamos, te puedo decir ahí quiénes nos dijeron, porque tampoco nadie, cuando se hacen los censos, porque la gente le dice, ajá, ¿qué prueba tú tienes? Y cuando se hacen los censos nadie anda haciendo pruebas. Es la información que la persona te da, que se levanta en los censos. Hay que partir de la buena fe. Exactamente. Y se parte de eso, de la información que te da la gente, porque nadie anda haciendo pruebas de enfermedades, ni de diabetes, ni de sangre. Y nosotros identificamos los tipos de enfermedades de la comunidad y quiénes la tenían. Entonces, tú dices, mira, en este lugar, por ejemplo, en la provincia de Duarte, ¿quiénes son la gente que tienen diabetes, hipertensión arterial? Aquello, todo lo que es una comorbilidad. A esa gente, tú sabes quiénes son y dónde están. Porque tú tienes, si tú lo tienes digitalizado, tú tienes la comunicación con esa persona. Ubícalo a ello primero. Por ejemplo, vemos que en la India no iniciaron por los más vulnerables, iniciaron por los más jóvenes. Oye, esto, y por la parte laboral, que son los que salen a la calle, se contagian y llevan. Entonces, les permiten hacer una estrategia. Vamos a ver al final si a ellos les resulta. Pero cualquier decisión que tome el gobierno, de a quién va a decidir, con quién iniciar, entiendo que en función de la digitalización, y espero que esto sea un punto de inicio para eso, le conviene. Porque tú dices, mira, vamos a iniciar por los más vulnerables. Primero, por lo que están en la línea de fuego, es decir, policías y médicos. Personal médico. Personal médico, ¿verdad? Enfermeras y eso. Y luego, entonces, los más vulnerables. Entonces, ¿quiénes son los más vulnerables? Ah, míralo aquí. En la provincia de Duarte son estos. ¿Qué es verdad? Oye, fulano y fulano de Nahua. Búscame a esa gente y vacúnamelo. Claro, no sé si será aquí de carácter obligatorio, que me imagino que no. Pero tú le das la oportunidad a esa persona de el acceso a la vacuna. Una vez tú concluido eso, tú sigues ya con las demás. Pero si tú tienes todo digitalizado, exactamente, tú tienes mayor información y control de tu población. De todas maneras, vamos a ver cuándo comienzan a llegar. Creo que fue, si se quiere, de parte del presidente, un tanto arriesgado decir que en las próximas semanas. Sí, sí. Porque cuando hablamos de las próximas semanas, estamos hablando de este mes. Exacto. O principio del otro. Y eso pudiera ser que no se dé. Bien, estamos terminando. Gracias, Yerian. Estamos terminando. Pero antes de irnos, yo quiero que a propósito de la llamada que nos hiciera doña Lourdes Sánchez, viuda Rodríguez. Vamos a poner el video que lo tienen los muchachos del máster. El video del joven que sale a botar la basura y la policía se lo lleva. Fíjense ustedes de qué manera. Fíjense, el muchacho sale. Usted ve, viene con la funda de basura, va para el zafacón a echar la basura. Eso es algo muy normal porque está frente a su casa. Y ellos lo están viendo. Sí, sí, míralo ahí, míralo ahí donde viene. Fíjate que ellos lo están viendo. Ellos lo están viendo que él salió con la funda, la tiró ahí. Lo paran, parece que le dicen que se lo llevan y el muchacho tranquilamente se montó en su motor y se fue. Yo pienso que eso es un exceso. Eso es un exceso. Un exceso de celo, un exceso de autoridad, un exceso de lo que usted quiera, pero un exceso al final porque él no ha matado a nadie, él no ha robado, él no está vendiendo droga. Él lo que está es violando y casi entre comillas, si se quiere, el toque de queda porque él está frente a su casa. Sí. El policía lo propaga. Más fácil es donde lo van a llevar, se contagia y no donde él estaba. No, y además, además, pero mira, no podemos culpar a la policía. A ellos no culpo a la policía. ¿Sabe por qué? Porque ese policía que está ahí, posiblemente, y eso se puede investigar, no sabe el rol de qué es lo que se está buscando. Y cuando viene a ver, Amado, ni siquiera sabe lo que dice la Constitución y las leyes, que te dicen que la ley no puede prohibir más allá de lo que le perjudica. ¿Verdad? Entonces tú dices, ¿cuál es el perjuicio para la sociedad de que ese joven saliera al frente de su casa? Ninguno. No, pero eso habría primero que explicárselo a los policías. Miren, señores, si tú vas persiguiendo a una gente que está violando el toque de queda y ya se escabulló en su casa, déjalo. Porque al fin y al cabo lo que tú querías era que él lo tuviera en la calle y ya lo lograste, lo perseguiste, se trancó en su casa. Hubo uno que le hicieron un disparo en un glúteo porque salió con él. Si ya entró a la casa, aunque el toque de queda elimina la inviolabilidad del domicilio, pero si ya llegó a la casa, pues ya déjalo porque al fin y al cabo lo que tú buscas es que se quede en la casa. Pero lamentablemente la mayoría de policías no saben eso porque el Estado no lo ha formado para eso ni tampoco le ha explicado. La ley no puede prohibir más allá de lo que le perjudica. Y ese joven sacando la basura en el frente de su casa donde no había nadie, estaba perjudicando a la sociedad. No. Entonces, ¿para qué tú prohibirle que lo haga y llevártelo preso? Bueno, señores. Eso es un tema llamado. Gracias por acompañarnos. Volveremos con ustedes el próximo viernes. Es recién próximo viernes, ¿verdad? Porque mañana es un día festivo, día de Nuestra Señora de la Altagracia. Saludos y felicidades para todas las altagracias. Tata, tatica. Sí. Así es que para todas ellas. Tata la jara en el aguacate. Cómo no. Saludos entonces. Pase buen día. ¡Gracias!